Es una canción dedicada al fútbol que aún sigue vigente. Esto es el fútbol, que es el otro del fútbol de una banda que se llamaba Defensa. Con la pelota va a derrama, a tu lado centro, por allá, con la recima en viva, fin de gol. ¡Qué golazo! 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 ¡Alegras todo el lloro y fe puta! ¡Una fracasada! ¡Alegras todos los grupos de otros! ¡Una fracasada! ¡Alegras todo el lloro y fe puta! ¡Una fracasada! ¡Alegras todos los grupos de otros! ¡Una fracasada! ¡Gol! ¡Sel se hace! ¡Yo me tengo un favorito! ¡Sel se hace! ¡Yo me tengo un favorito! ¡Sel se hace! ¡Yo me tengo un favorito! En ese momento nuestro dictador quiere perpetuarse, nuestros amados príncipes no tienen todas fracas, nuestros militares son ascendidos y alguien no quiere que yo diga esto en televisión que se iba a hacer de mis patria en Colombia, ¡el fútbol! ¡Es el gobierno del pueblo! ¡El fútbol! ¡Es el gobierno del pueblo! ¡El fútbol! 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 ¡ ¡Gracias por el parque! ¡Hasta luego un minuto! ¡Los quiero un minuto! ¡Chao!